Tras 15 años de disputas, Argentina presentó este viernes en Nueva York una oferta para pagar 6.500 millones de dólares a los fondos especulativos y otros acreedores. De esta forma busca poner fin al multimillonario litigio de la deuda en default de 2001. Dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron un juicio en Nueva York a Argentina ya aceptaron la propuesta, que incluye una quita del 25% sobre las sentencias de unos 9.000 millones de dólares. Los denominados fondos buitres NML Capital y Aurelius aún no aceptaron la oferta. Con esta presentación, Macri, que quiere que Argentina vuelva a la escena económica internacional, intenta saldar lo que la expresidenta Cristina Kirchner había rechazado pagar. La propuesta de este viernes debe ser aprobada por el Congreso Argentino y requiere que un juez federal de Nueva York levante su orden judicial contra el país sudamericano. Está logado como incumplidor y queremos resolver todos los temas pendientes.